Fuiste infeliz en la letrita del cumple y te quedaste regalado en mi pueblo Tu poco muerte conllevó a la insensatez, poca gracia no causó más que desprecio Tu te reíste de la gente aquí del norte, tu nos quisiste regalar a Bolsonaro Y te olvidaste que por encima de todo, los riberenses somos buenos uruguayos Pero yo no te voy a atacar, no te voy a juzgar, ni te voy a trachar Tu no sos digno del desprecio de mi gente, ni que perdamos tiempo con tus idioteses Y mejor busca una ocupación, cambia de profesión, esta no se te da Un personaje que ya venía en declive, con esta ya es una pieza sustituible Pero yo no te voy a atacar, ni te voy a juzgar, no te voy a trachar Tu no sos digno del desprecio de mi gente, ni que perdamos tiempo con tus estupideces Y mejor busca una ocupación, cambia de profesión, esta no se te da O hace humor de una manera responsable, esta es la forma de no ser indeseable